¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! 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 y muere el niño que no pues me sufriré ahhh ahhh, bien corto contigo hijo mio vale, pues vamos a hacerlo otra vez a ver si conseguimos pasar a que yajo, yajo, yajo pero tio venga 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 que sigo, que sigo que leches tio que llevaba una mano colgando corre corre no, no, no no, no, no vale joder vamos a hacerlo pero con el, con este a ver que tal el pobre jimmy tio no, no, no no tio, no, no la madre del cordero o no, no, no no, no, no no, no, no jod vale, despacio, despacio no, no, no no, no, no vale, vamos a bueno pues vamos a volver con el padre jimmy y con jimmy y este venga con el señor del tractor tío a tomar por saco y ya esta no, 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 lo que dices si dios vale lo mejor va a ser al papa y a jimmy vamos papa está diciendo jimmy que jimmy jimmy no mierda pobre jimmy murió bueno pues se vuelve a la vida jimmy con mucha fuerza verdad jimmy si papa y bueno vamos a ver que tal no al final se parte la cabeza otra vez ya estoy con las piernas tío no 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 jimmy uuua que si oyo bueno jimmy esta estable que seria vio bueno pues ha sobrevivido yo no habrá que hacerlo saco otra vez que le eches bueno pues jimmy te quedas alla amigo y mi casco parece ser que tambien ala tu arpar no no jimmy 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 este nivel es demasiado fuerte para mi vamos a hacer otro porque jiuuuu 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 madre mia había creo que había uno de pokemon si puede ser imagino a ver si mira pokemon training aquí estas vamos a elegir a este y ee pues el hijo de gimnasia poté voló a picasa loyo hoy 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 en el pollo la guarda el pollo es poco la foto los que nos habéis llevado a pelo no 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 ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué dices, tío? ¿Que salta y se me ha roto el brazo? ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando, Chen? ¡Uy, Thunderbolt! ¡Ala, vamos a con las dos piernas otra vez! ¡Venga, cómo es! ¿Cómo tal es? ¡Tres! ¡Ala, perdón! ¡Aaah! ¡Giglipus! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué salta? ¡Ay, si no, 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 no! ¡Tres, dos, uno, estación! ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Final, Sauran! Aquí hay una vuelta Igual si vamos por aquí ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡Enable deflector shield! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Vale Vale destino lo quiere, destino, esta hecho para que, eh, Tekken 3, venga, vamos a probar este del Tekken, jam niso, has matado a jimmy ya sigo, ya sigo, jimmy, no, no sigo, mierda eso es como, oh jimmy, no, oh my god, me muero, bueno pues vamos a hacer el nivel 1, el level 1, eh, 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 relaja, que haces, esta volando no, corre, llega, no, llega ahora que tienes fuerza, ay, cuchos, no, 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 espérate, espérate que dices, tío bueno pues todo, no, dímelo, por favor, no oh, oh my god oh, corre, 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 corre ESTO, corre, corre, corre vale llegué y, otra vez no, ahí está no, ah, yese bueno pues ya sigo ¿Qué luches? Vale, el último intento Me he quedado demasiado traumatizado ¿Vale? Pero tío, ¿qué clase es esto? Voy a pasear con mi hijito Jimmy Y me mire un señor feo Que le clava un rastrillo en la cabeza Lo mata Y ahora me tengo que vengar Y hay gente que me quiere matar Como este, con la espada Y ya veis que me quiere matar Y me ha matado Y me ha matado Y es que me ha matado, tío Me ha matado Es parece otra cosa, tío Parece que me están durando ¿Qué cojones? Bueno, chicos Espero que les haya gustado el vídeo Like y favoritos agradecer Y... Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video.